Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Lávame, no! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sude agua, tequila, yo quiero probar Y yo se divirá, la van a envidiar Baila como diosa, si no volvés ¡Súbe, súbe, 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 súbe! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!